La reapertura del curso escolar 2019-2020 en la Escuela de Profesores de Educación Física de Cienfuegos marcha bien, al extremo de estar en fase de exámenes finales. La institución del deporte cienfueguero tiene una matrícula de 454 alumnos, de ellos 96 se gradúan en los próximos días. Sobre el proceso docente educativo, el subdirector de la institución dijo. Estamos duplicando los grupos clases. En caso de primer año que tenemos 7 grupos, los dividimos en 2. Eso nos permite tener en cada grupo 15 estudiantes por cada aula. Y estamos trabajando precisamente el primer año, de lunes a miércoles, y de miércoles a viernes, el segundo año que se incorpora en el horario del mediodía, para nosotros evitar aglomeraciones, concentración. En cuanto a la cobertura docente no tenemos ningún tipo de problema. Nosotros tenemos la cobertura docente para cerrar el curso escolar completa, y es el mismo personal que mantenemos cuando se reinicia el curso 2021. O sea que en ese sentido nosotros no tenemos ninguna dificultad. En la Escuela de Profesores de Educación Física de Cienfuegos, a partir de estrategias del movimiento deportivo cubano, para evitar la propagación de la pandemia, 6 atletas de la Perla del Sur de equipos nacionales reciben las clases en la EPEF. Sobre esta novedad de comenzar el curso escolar en La Habana y terminar en Cienfuegos, nos comenta una protagonista. En este curso aquí en la EPEF de Cienfuegos me siento muy bien, porque ya que estuve aquí en el primer año, me encuentro con los nuevos profesores que me han impartido clases. Para el curso escolar 2020-2021, a comenzar en el mes de noviembre, la Escuela de Profesores de Educación Física de la Perla del Sur está lista para, con una matrícula de 426 alumnos, continuar formando los profesionales de la cultura física del territorio. Deportivo Primitivo González, Notis 1.